bienvenidos a dulces y salados Laura hoy vamos a hacer suspiros de almendras sin gluten los ingredientes son 500 gramos de almendra molida 500 gramos de azúcar 6 claras de huevo y ralladura de un limón comenzaré montando las claras a punto de nieve con una pizca de sal cuando ya vemos que empiezan a espesar las claras agregaré la ralladura de limón y el azúcar poco a poco y seguiré batiendo iré agregando el resto de azúcar y ya batidas las claras he hecho ya el merengue añadiré la almendra molida la iré añadiendo poco a poco y lo iremos mezclando bien con movimientos envolventes de arriba a abajo cuando montéis las claras no tienen que quedar muy firmes y ya mezclado la almendra con el merengue ahora lo ire pasando a cápsulas de magdalenas iremos precalentando el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y ya relleno las cápsulas irán al horno las primeras y las dejaremos hasta que se doren un poco ya sacados del horno los pasarán a emplatar y ya las tengo desmoldadas y emplatadas y mirad como quedaron las decoré con unas almendras raminadas os enseño una para que la veáis si te gusta mi receta dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita adiós